Hola a todos, ya que estaremos en Mishugin Evisavization Este es el Décimo Nivel del Watt Y... Vamos a ver si me acuerdo Algo de Mishugin, ¿no? No Esa es la música cambiada de... De un Clásico hace ¿Cómo andan? Creo que muy bien Y bueno, aquí estamos comenzando el nivel 10 de... De Second Assassin's Lessons Vamos a ver... Vamos a ver que esos Pinker son bastante duros Una cosa comenzó a morir No me agrada esa gente No sé si eso fue una muy buena idea que digamos Creo que no para nada fue una muy buena idea Bueno, tenemos armaduras y seguimos vivos, así que... Eso es lo que importa por ahora Ah, ese tío es porquería, como dio toda la vuelta Listo Listo No, no hubo trampa No, no hubo trampa Bueno, eso me parece que no haya una trampa tan intensiva como el tío, eh Bueno, caminos, caminos a elegir, ¿qué hacemos? Ah, temos... Ah no, no podemos elegir nada, así que tengo que ir sí o sí para adecha No, no hubo trampa No me da más, no Cue un montón de tiro Tanto, sí, ¿sabesicos? Ya, sí, perdón No, sí, perdón Listo Estaba todo pensado Si uno de agresivo y avanzado se encontraba con los Jorimons Si uno de retroceder se encontraba con los Ragnarons O sea Muy Muy bien pensada la pelea Da miedo el creador de este one Como piensa todo Bueno Va a ver Va a perderse la aguanta Vamos a perderse la aguanta Hmm Ok Ok Listo Listo Estaba bastante feo eso Estos espectros que me quieren enfocar No es que lo vimos nunca serviste Vamos a ver A ver Listo todavía mucho Listo todavía mucho Jajaja Que ran esquive ¿No? Mira como te esquivo los Rockets me dicen más o menos Día medio Por eso Por eso me gustan los custodios enemigos Tienen esas pequeñas particularidades Esto es un nivel que me esfuerzo grabar Esto es un nivel que me esfuerzo a grabar Pelea por pelea Porque siento que Cada pelea es Desgastante Es desgastante Este es un bug que no te va a tornar a la ligera Oh 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 Estaban los cierto Dios Oh 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 Ah Yadito HP, gracias. Bien, muy bien. Eso sí que no lo vi. No, 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 no. Es que no me gustan esos comités de reunión demoníaca que hay. Algo no haya visto a Shinsuke, aparentemente de este lado. ¡Ajá! Y un switch. Dios mío. De ultra secreto el switch. 690 enemigos, dos secretos, tres feitas. Vamos a ver si se va a poner feo. No, pero no. ¡Ajá! ¡Ajá! No creo que sea solo eso. No creo que sea solo. No creo que sea solo. No creo que sea solo eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Mmm, grosso hecho. No está nada fácil esto. ¡Ay no! No puedo hacer nada. A ver si puedo hacerle algo. Un uso muy ingenioso de achievements. ¡Ay! Espera, me está tipo plutonio. Bueno, a ver qué nos espera. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero encontrar mucho Especialmente cuando me gasté todo No, no encontré nada Así que no tengo que seguir avanzando Acá hay un switch No, no encontré nada Bien Dos caminos Vamos a ver Creo que no he visto los kamikaze, hace tiempo no los veo Uff, ¿qué es esta la convención de los sim y las máquinas? Dios mío Ahí está, muy bien Qué tío de la puta Uff Uff ¡Sai de protégeme! ¡No! ¡Dame protegerlo, salve! ¡De la cateta de misiles ravenos! ¡Uff! ¡Qué inaccesa! Ni la había visto, la madre ¿Listo? A ver si voy a arrasar más de antes Listo, a ver si vamos a ir mucho mejor Vamos a pegar que sabemos lo que pasa Aunque sepamos lo que pasa, misión, pero tomaría que venía de salvo Es demasiada presión Acá estamos que no puedan reenchazarme Acá estamos que no puedan reenchazarme No tanto, vamos a sacar a esta gente Acá no tienen cuidado, vamos a salvar Peleamos de un mismo lado finalmente, salga. No me agrada que... No, ¿quién lo mató? Pero... No sé quién lo mató. Pues yo no lo maté. ¿Será que me mató un Dravena con el último misil? Está bien raro. Muy complicado, está bien. No, no, no. Agameseito es que no va a revivir. Y... 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 ¿Cuánto voy a aguantar en este estado? Ah, estoy un poco mejor Bueno, hay Megasfera, hay la BFG Y hasta ahora los niveles sean difíciles en la BFG Con la BFG las cosas van a poner realmente intensas Yo voy a reservar eso por las dudas Ahora hay que aguantar hasta que la BFG baje Vamos a agarrar la BFG Tiempo de utilizar nuestra arma secreta Ahí está el HP Bien ahí Ahí está 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 No, mucha cantidad de maldades infiernos. Es que hay nadie todo un poco y vamos a improvisar. Eso me molesta mucho. Casi me hace pelota el Bruisa con el otro. Listo. Tengo mal presentimiento. Y si que lo detuvimos justo. O sea, no son mi pasaje, vale. Sí. Creo que fue justo a tiempo eso. No me agrada esto. Un combate tan honorable. No me agrada y repate los demonios. Me hace mucha atención. No me agrada. No me agrada. No, no me agrada. Vean, ¿eh? Eso parece que es la salida. Le quedaron dos enemigos a matar. Qué raro. Tienes que eso está posible. Vamos a hacerse un salto de archivo. Bueno, vámonos. Una pena, Teo. Bueno, con eso concluye el nivel 10. Llamado Mishugin Ebi Evisitization. Con una música revenciada de un clásico. Qué puedo decir. Un nivel gigante. Bastante largo. Complicado. Batallas muy bien pensadas. Hay modición y recursos para rato. Finalmente nos obtiene la BFG, pero como siempre nos pasa. No da la BFG y de repente nos modimos. Y empezamos otra vez sin armas en el siguiente nivel, así que... Va a ser complicado, ¿eh? Así que me gustó mucho este nivel. Bastante entretenido. Se me pasó volando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en el próximo nivel, ¿eh?